Una vez me preguntaste algo parecido. ¿No te gustaría dejar de luchar? ¿Qué quieres decir? Pues quiero decir, dejar de luchar y ser humano. ¿Yo? ¿Ser humano? Eso es posible. Es cierto que eres medio demonio, pero también medio humano. Si la esfera de los cuatro espíritus cae en manos de un demonio, es indudable que sus poderes aumentarán. No obstante, si se utiliza para convertir a alguien en humano, este será purificado y dejará de existir. ¿Y entonces, Kikyo, qué te pasará a ti? Mi deber es proteger la esfera. Sin ella podría vivir la vida de una mujer corriente. Te lo prometo, no hablo por hablar. Seré un ser humano. Y no ya, Kikyo. Y así podrás ser una persona normal. Y ser mí. Está bien. Es todo lo que quería oír, no digas más. Kikyo, yo te quiero. Kikyo, ¿estás seguro sobre esto? ¿Sobre qué? Sobre mí. ¿Estás seguro? Y tienes que preguntarme eso. Mañana al mediodía. Frente al árbol sagrado del Bosque del Oeste. Espérame allí. Traeré la esfera de los cuatro espíritus. Allí estaré.